¡Muy buenas tardes! ¡Muy buenas tardes! Voy a pisar la visita al sol y trajo los problemas, tus suaves, los banales, el señor. Que más de estrellas cabo despacio, tal vez intentas decirte algo para me obligar, para tomar un descanso. Mi cuerpo entero pide espacio, mi cuerpo entero pide espacio, espacio. Ya ven esa banda, suave con las palmas. No, no, no. He conseguido escapar de esta rutina universal. Aún estoy más allá, junto al mar, uno, dos, tres, cuatro. Sigo a la playa, estoy muy temprano, miro el brindexo de la arena. Voy a pisar la visita al sol y trajo los problemas, tus suaves, los banales, el señor. Que más de estrellas cabo despacio, tal vez intentas decirte algo para me obligar, para tomar un descanso. Mi cuerpo entero pide espacio, espacio. Mi cuerpo entero pide espacio, espacio. Lo 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!